Hola, muy buenas, me llamo Juanjo Romeu, soy integrante de Caja de Ingenieros desde hace aproximadamente unos 27 años. En todo este tiempo entré en la parte más baja de la entidad y actualmente soy director de oficina. Esto me ha permitido conocer a muchísimos compañeros, muchísimos integrantes de la entidad y muchísimos clientes, que aquí son socios, lógicamente a ser cooperativa. La ilusión y las ganas de trabajar de todo el equipo hace que la entidad, lógicamente, actualmente sea una de las mejores del país. Y pues yo os propondría el hecho de que vinierais a trabajar con nosotros, que sería algo grande para vuestro futuro.